¡Viva Rómulo Betancur! Rómulo Betancur, bueno, conocido en el mundo como un gran demócrata, fue un gran tirano. Y hay por ahí cuatro cretinos que me critican. Cuando me encuentro a uno de estos, espirro por lado y le dejo la mano tendida. Y será contento con una palabrota bien venezolana. El puente venezolano se ha enamorado dos veces. La primera en el 45 de Acción Democrática con Betancur a la cabeza. Desde Betancur yo no veía un político instintivo de la calidad de Hugo Chávez. Betancur es el político por excelencia. Con todo lo importante que tiene para el desarrollo de una sociedad es serlo. Y Chávez es el representante de la antipolítica. Los cambios a Betancur quedaron en la superficie. Mientras que los cambios que está haciendo Chávez son cambios muy profundos. Ya durante 40 años engañaron a mucha gente en el mundo haciéndole creer que aquí había una sólida democracia. Ahorita se hace un gran escándalo por decir, vamos a alfabetizar el 10% de los venezolanos que no se han leído señores. Y el otro 90% quien nos enseñó a leer y escribir. Hoy estamos en un estado de pre-anarquía en Venezuela con el gobierno este insensato. El destino de Venezuela hubiera sido totalmente distinto si hubiera proseguido el espíritu del 23 de enero. Don Rómulo Betancur, a quien Dios tenga donde deba tener. El odio de Chávez por Betancur tiene un solo sentido, que era un civil. Chávez detesta todo lo que no sea militar. Betancur y Chávez se parecen en una cosa. Ambos fueron las cabezas visibles de dos momentos en los cuales un modelo de hegemonía política, una élite gobernante fue totalmente desplazada al poder y sustituida por una nueva élite. Pero hay diferencias.